La presión que vive el equipo generaleño por salir del último lugar preocupa a su cuerpo técnico. Frente a Carmelita el equipo se trajo un punto del estadio Morera Soto cuando prácticamente tenía amarrada la victoria. Sin embargo, para el asistente técnico generaleño Freddy Fernández el equipo debe sumar aunque sea un punto en cada juego, para así presionar a los demás equipos que también se encuentran en la parte baja del torneo. Sumar es bueno, en la situación que estamos nosotros cualquier puntito que logremos rescatar afuera es importante, pero sí obviamente nos deja un poco sin sabor sabiendo que teníamos un juego ya prácticamente ganado, aunque no se define nada hasta que el árbitro pite al final, pero creo que una falta de atención por ahí, de esa atención nos costó el que nos empataran ya agonizando el juego y nos duele, claro que nos duele, porque sabíamos que ahí estábamos saliendo prácticamente de esa incómoda posición que estamos actualmente, pero por otro lado hay una cierta satisfacción porque el equipo se encontró mejor, se encontró bien. Fernández argumentó que para el juego del próximo domingo contra el Uruguay de Coronado buscarán consolidar un buen bloque defensivo y un ataque inteligente en el que la posesión del balón sea su principal arma para evitar los contraataques coronadeños. Lo que hemos hablado, tal vez estar más atentos en todas las líneas, especialmente en el área defensiva, estar muy atentos porque mientras mejor posicionados estemos atrás y tengamos el balón lo más lejos posible de nuestro arco, menos ventajas va a tener el rival, creo que por ahí una idea es que el equipo se mantenga siempre en bloque, tanto al atacar como al defender, pero especialmente en el manejo y en el trato de la pelota, entre más tengamos la pelota vamos a estar siempre más anuentes a poder llegar. Además dicen que mantendrán una extrema vigilancia sobre Alejandro Alpizar, el delantero del Uruguay de Coronado que les puede complicar el juego en un descuido. Lo importante acá es cómo trabajemos nosotros el partido, cómo lo manejemos y saber retarrestar en todo momento a jugadores importantes como lo es para Ignacio Secreto, como Alejandro Alpizar que es un jugador incómodo en Uruguay, es un referente y es un jugador que yo todo lo tuve como compañero, entonces uno lo conoce y sabe muy bien sus características, pero ya lo trabajaremos en el transcurso de la semana a la gente más idónea que considere el profesor para poder salir adelante durante el juego el domingo. De obtener la victoria en casa, el municipal de Pérez Celedón podría dejar la última posición, siempre y cuando se dé una combinación de resultados en el que Liberia y Belén no obtengan un triunfo.